En la noche tranquila te encontré Con tus ojos brillantes me perdí Cada palabra tuya era un regalo al amanecer Y en tu sonrisa mi hogar descubrí Dime amor, ¿dónde estás? Que mi alma te busca sin cesar En cada latido, en cada suspiro Eres mi norte, mi faro perdido Bajo la luna llena, nuestras almas se encontraron Entre sueños y promesas, nuestros labios se sellaron En el susurro del viento tu nombre oí Y en el eco del tiempo me perdí Dime amor, ¿dónde estás? Que mi alma te busca sin cesar En cada latido, en cada suspiro Eres mi norte, mi faro perdido Bajo la luna llena, nuestras almas se encontraron Entre sueños y promesas, nuestros labios se sellaron Bajo la luna llena, nuestras almas se encontraron En el susurro del viento tu nombre oí Me enciende y quema sin ti Mi vida es un mar en calma Pero contigo es un poema que se escribe en el alma Dime amor, ¿dónde estás? Que mi alma te busca sin cesar En cada latido, en cada suspiro Eres mi norte, mi faro perdido Y aunque el tiempo pase y el mundo caiga En mi corazón, siempre serás mi estandarte Porque en cada nota, en cada rima Eres tu amor, mi eterna balada divina Y aunque el tiempo pase y el mundo cambie En mi corazón, siempre serás mi estandarte Porque en cada nota, en cada rima Eres tu amor, mi eterna balada divina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!